Música Miles de personas ya han apreciado este lunes en distintos lugares del mundo la superluna, el satélite natural que se encuentra en su punto máximo de acercamiento a la Tierra. La proximidad coincide con la fase de luna llena, y así la luna se ve un 14% más grande y un 30% más luminosa que de costumbre. Música